Estamos en la transición entre la Cuesta del Tajo y la calle Peligro, una zona peatonal en la que solo pueden tener acceso a algunos vehículos por esta zona y que tienen un problema con la señalización, pero fundamentalmente tienen un problema con las caídas. Han sido varias las personas que este año, bajando por esta zona de aquí, han tenido caídas que han desembocado en roturas de piernas. Los propios comerciantes, los propios vecinos son los que nos han dicho alarmados que es una situación que va a peor. La suciedad, la grasa, que el pavimento esté mojado no ayuda. Así que nos encontramos con una calle que prácticamente es nueva desde la anterior legislatura con una remodelación que se hizo gracias a la dictación de Málaga y que ya ha perdido en su momento que tenía algunas partes que estaban mal acabadas. Es urgente, no puede esperar a los ritmos que viene normalmente este ayuntamiento a que se arregle esto, que se señalice o que se tome algún tipo de determinación. Porque desde luego en una de las calles más turísticas de nuestro municipio, más comerciales de nuestro municipio, tenemos una zona como esta que pone en grave riesgo a las personas que van cambiando por la calle.